Música Pues en realidad la sordera de los monjes sí es muy característica, y es muy diferente a otras sorderas. Entonces me van a decir el nombre, los apellidos, pero un poquito alto, porque yo uso sordíferos y entonces no lo escucho bien, cómo es el nombre. Ya sabíamos que podíamos tener problemas de sordera, pero a la hora en que ya uno empieza a presentar eso, entonces como que hay una negación, ¿verdad? Mis hermanas me decían que por qué no me pongo audífonos, pero no me gusta, ¿verdad que no me gusta? A veces escucho bien, a veces no, me digo que es algo raro. Es más, bailar de memoria que otra cosa, porque vos me decides, oiga la clave o la tumbadora o oiga el ritmo, para mí todo lo mismo ahora. El no lo escucha a la uno, lo hace estar como a otro mundo, de que para mí es una estupidez, es que uno no lo escucha, para mí esa vara viene siendo como una lotería, el que sale, sale, el que le toca, le toca. El 11, las carillas de Diana, de Vilma. Sí, 11. 14, 14, 14. Son 4. 72. Puta que aquí, aquí en Taras hay mucho sordos. Vecas, monjes, ya nosotros somos la orilla. Sordos. Me gusta sentir el sonido.